Todo listo y todo preparado, vamos con el cara a cara entre Frauto y Sigala. En cuanto a edad, seis años mayor para Sigala. En cuanto a la altura, dos pulgadas también más para ella. Y el alcance igualado para esta nueva batalla aquí en Combate a Américas. Bueno, bueno, bueno. Arranca las acciones, campana a campanita para esta nueva batalla de azul anda Frauto, de rojo anda Sigala. Me acompaña el Tonga Reino, servidor Andrés Bermúdez, Combate a Américas. Mucha más acción. Más larga Sigala, pero vamos a ver si puede mantener la distancia, porque son unos ataques muy fuertes de Stephanie Frauto. Siempre yendo para adelante todo el tiempo, al igual que la hermana, algo característico de su equipo, que no lo deja mantener esa distancia. Yo creo que le va a costar bastante a Sigala mantener la distancia que está manteniendo hasta el momento. Y de aquí podemos ver a Zoila Frauto dándole indicaciones y pendiente de su hermana. Y qué importante debe ser eso, ¿no? Tener a la familia acompañándote, toda la familia apoyándote. En mi caso, por ejemplo, para mí es muy importante tener el apoyo de mi familia. Si bien no tengo ni a mi hermana, ni a mi papá, ni a mi mamá apoyándome en la esquina, me gusta sentir ese apoyo. Y creo que tener a tu hermana que te esté diciendo lo que tienes que hacer. ¿Quién más te conoce que tu hermana? Exacto. Su primer y mejor amiga, como contaba Stephanie en las notas. Se cambiaba de guardia, ahora se cambia Stephanie Frausto, que viene de Madera, cerquitita aquí a Fresno. Pegadito. ¿Usted anduvo por Madera hace poco? Estuvimos, estuvimos ahí la última vez que estuvimos por acá por Fresno. Muy bonito Madera. Se conoce la ciudad porque plantan muchos pistachos en Madera. Usted siempre va con la historia, ¿no? De acá las pistachos. Vamos a ver, centro de la caula, de brinquitos anda ahora Stephanie Frausto. De historia pasamos a geografía, porque nos están mandando saludos de todas partes del mundo, desde Tampa, Florida, desde Indiana, desde Maldonado, Uruguay, del Cerro, también en Uruguay. Le queremos mandar un abrazo a toda Latinoamérica, muchísimas gracias por acompañarnos y por mandarnos esa foto que nos están mandando. ¿Desde dónde nos ven? Saquen una foto, si hay un perrito viendo las peleas, manden la foto del perrito viendo las peleas. Y el nombre del perrito también. Queremos saber de dónde nos están siguiendo. Bueno, atacando ahora Stephanie Frausto, pero bien plantada. Está Yarisa Cigala. Es larga de pieza, ya lo decíamos también. A ver, cuidado, buscando el derribo ahora. Ahí está, tiene pegada la caula. Esta es la distancia clave. Esta es la distancia clave para Yarisa, pero muy buena inversión de Zoey LaFrausto. Acá vemos la diferencia. Una trata de buscar el take down, la otra trata de buscar las rodillas. Es el clinch para buscar el derribo contra el clinch del striking. Está buscando el codo, está buscando las rodillas, tratando de lastimar. Estamos hablando de una campeona WFC, campeona de King of the Cage, campeona de Muay Thai en la IKKC, campeona de la WFC también de Muay Thai, una múltiple campeona de striking, que ahora quiere buscar lo mismo en el MMA. Sí, señor. Bueno, Tonga, y creo que vamos a tener comunicación con el entrenador de Stephanie Frausto, así que pendiente. Para escuchar las indicaciones y a ver qué ve de la batalla. Kriyan es uno de los mejores entrenadores del MMA, que tiene muchísimas mujeres peleando en el MMA. Bueno, ahora ya es algo más común, ya creció muchísimo en el MMA, pero fue uno de los pioneros en permitir a las mujeres entrenar y también pelear, representar a su gimnasio. Vamos a volver a la otra parte, cuando lo queremos. Vamos, señoras y señores, vamos a trabajar. Actualmente. Tenemos que añadir la caja de color para eso. Vamos, vamos. Hola, Kriyan, ¿puedes escucharnos? Sí, puedo. ¿Qué esperas para Stephanie hacer? La violencia. Mucha y mucha violencia aquí. Le preguntábamos a Kriyan qué esperaba para Stephanie. Estar violenta. Violencia. Más y más violencia. Bueno, la derriba ahora. A ver, porque derribaba Stephanie Frausto justo cuando hablaba a su entrenador. Y a ver si puede capitalizar con el gran empaón. Arriba la mano derecha. Espectacular. Ahora trata de buscar la llave de brazos, pero es buena la defensa. Tiene postura, Zoyla, los dos brazos por adentro. Al tener los dos brazos por adentro no hay riesgo de triángulos. Y como no tiene la cadera salida, está por debajo de Stephanie, es muy difícil buscar la llave de brazo. Muy buena hasta ahora lo que hizo en el piso, Stephanie. La izquierda de nuevo ahora estirando ese brazo. Y ahí va otra vez con el gran empaón. Todavía restan 40 segundos, haciéndole daño a Sigala. Guardia alta la que tiene hasta el momento Sigala. Trata de acercarla para que no la castille Stephanie con el gran empaón, que es superior hasta el momento. En el striking y en el piso. Sí, señor. 25 segundos. Se va a acabar ya este primer capítulo. A ver, a ver, señores. Si puede seguir conectando ahora Stephanie Frausto. Con el gran empaón, recta final del primero ya. Ahí está, 10 segunditos. Sin duda alguna se va a llevar el asalto. Sí, le dicen en la esquina, go for that, Amber. Es muy difícil porque tiene los dos brazos por adentro y no tiene la posición para buscar la llave de brazo. Yo creo que más que buscar la sumisión ahí, lo que estaba haciendo era tratar de aguantarla a Stephanie para que no la golpee. En mi tarjeta extraoficial, 10-9, este round se lo lleva Stephanie Frausto. Bueno, bueno, se viene el segundo capítulo. Pendiente el referido. Usted quiere pelear, usted también. Vamos de nuevo con las acciones. Más adelante el Pato Martínez va a enfrentar a Adrián Guzmán. Guerra entre México y Estados Unidos. Dos grandes peleadores que son muy buenos de parado, muy buenos noquedores, pero también muy buenos en el piso. Yo creo que la pelea va a ser casi toda de parado. Te podría decir que va a haber un knockout, pero tienen muy buena quijada los dos. Vamos a ver qué pasa. La verdad, pocas veces estoy tan entusiasmado por ver una pelea como la pelea de fondo. Ese es el combate estelar de hoy. Sí, sí. Es candidata a ser una de las peleas del año. Y pelea también la Loba Costa. Sí, ya la gente en las redes sociales está preguntando por la Loba. Toda la semana. Enfrenta a Maritza Sánchez. Muchísimos fanáticos tiene la Loba, pero enfrenta a una peleadora que viene a buscar todo. La última pelea de Maritza contra Tina Pitegrau no la dejó hacer nada. Tina la pasó por arriba, la pudo someter. Entonces tiene esa hambre de gloria. Quiere venir a demostrar lo que Maritza sabe en la jaula de combate de América. Segundo capítulo, señores, aquí en Fresno, California. A ver, Stephanie Frausto anda de azul. Para mí se llevó el primer asalto. De rock anda. Charissa Sigala. Que tiene que hacer ajustes. Tiene que cambiar de plan porque hasta el momento el que está llevando a cabo no le funciona. Ese entrenador tampoco le dijo mucho Romy Aram. Lo escuchamos en la esquina y le decía, tenés que atacarla. Pero la verdad no le dio una diferencia de plan. Por eso ahora es muy superior hasta el momento de Stephanie. Se cambia bastante de guardia también Stephanie y eso confunde un poquito a su rival. Es una peleadora muy completa. Muy completa en el striking. Muy completa también en el piso. Ya dejó de ser aquella striker que peleaba en MMA. Ahora es una peleadora de MMA. Porque la diferencia también es en el striking. Por ejemplo, en el Muay Thai, donde ella es campeona, uno tiene guantes grandes. Son como tener dos almohadas. Se puede cubrir por eso. Ahora hasta su striking defensivo cambió muchísimo. Tiene que alejarse más. Tiene que tratar de tener más movimiento de cabeza que en el Muay Thai no hay. Y la verdad le está dando muchísimo resultado. La cruzaba ahora Stephanie Frausto con ambas manos derecha y luego la izquierda. A su rival, a la cigala, buscaba la patada derecha ahora con peligro. Queriendo apretar ese botón de la candelita y la mantiene a raya con las patadas también. Y todo el tiempo está cambiando de guardia como decías vos, Andrés. Todo el tiempo. No sabe si va a atacar a la cabeza, si va a atacar el cuerpo. Va a atacar con las manos. Muy, muy completa. Algo característico también del Muay Thai es el O-Ey de la esquina. Que es lo que está diciendo Zoila, lo que está diciendo Krian. Es como para sumar para los jueces. Es muy común. A mí me tocó pelear en Tailandia. Cada vez que uno recibe una rodilla, todo el estadio grita por el tailandés. Bueno, lo mismo está haciendo la esquina en este momento de Stephanie. La cruza ahora de nuevo. La mano derecha por intermedio de Stephanie Frausto. Que es explosiva. Por momentos parece estar a raya. Pero va, ataca, se devuelve, va, contragolpea. Y es la tónica de ella. No deja acercarse el Eke. En el único momento que tuvo superioridad en el primer round, Carissa, fue cuando la tuvo contra la jaula. Ahora no la deja acercarse Stephanie. Trata de todo el tiempo combinar. Y si el round sigue así, se lo va a llevar eso también. Mire, jalando aire por la boca ahora. Pierna izquierda. Sigala jalando aire. Luce un poquito ya cansada. A ver, a ver, Tonga Reino. Finta por intermedio. De Frausto resta 1.30 para que finalice el segundo. Más o menos lo que nos pasaba con la primer pelea de la noche con Liu. Que a medida que va pasando se vuelve más lento el peleador cuando lo están golpeando. Sigala era un poco más rápido con los ataques, pero a medida que va pasando la pelea y sufre más castigo de Frausto, ya no es tan fuerte. Ahora trataba de engancharse, de buscarle cuerpo a cuerpo, pero gana la espalda de Stephanie y la castiga con ese codo de Muay Thai. Y la lleva al piso y la castiga con ambas manos. Con potencia puede ser todo. Y ahí está, señores. Por la vía del knockout, knockout, knockout. La victoria para Stephanie Frausto. Vaya ataque, vaya ataque, Tonga. Espectacular. Defiende la patada frontal. La levanta, con eso la derriba. Y enseguida dos, tres golpes. Gran, gran un pound. Espectacular actuación de Stephanie Frausto que se lleva a otra victoria. Otra victoria por knockout para el récord. Felicitaciones a ella y a todo su equipo que le plantearon una gran estrategia. Sí, señor. Ya hablamos de la explosividad que tiene. Aprovecha un desliz de su rival, la lleva al piso y la termina con una metralleta de golpes. Yo creo que bien detenido el pleito. Sí, por supuesto, la experiencia. Ahí, fíjense, corta el clinch, codo. Pam, puro Muay Thai. Después, cuando va a recibir la patada frontal, la agarra, puro Muay Thai. La tira y después con el gran unpound. Muestra su evolución a peleadora de MMA. Muy bien parada la pelea. Excelente performance de Stephanie Frausto. Sí, señor. Qué manera de finiquitar esto con ese ataque, Stephanie. Damas y caballeros, una serie de golpes sin respuesta obliga al referee Mike Bell a parar la contienda con un tiempo oficial de cuatro minutos. Seis segundos del segundo capítulo. Ladies and gentlemen, a series of unanswered blows forces referee Mike Bell to call a halt to this contest with an official time of four minutes, six seconds of round number two. Declaring the winner, by way of technical knockout, declarando la ganadora, por knockout técnico, from Madera, California, Leo Baldry, Stephanie Frausto.